Te debo soltar, llegó la hora Es MC Richicks Me cuesta dejarte ir Pero ya no puedo más Hoy, te debo soltar Comienzo diciendo cuando esperé tu llegada Como una cura a mis heridas Te presentabas y vas desvaneciendo Lo triste de mi vida, con la magia de tu voz Mi sonrisa devolvías Tan hermosos fueron los momentos vividos Y hace un tiempo que ya no se han repetido Si tienes razón, se nos fue la ilusión Sé que piensas que ya no funciona nuestra relación Ya sabemos que, en esto del amor Después de un tiempo se presenta el dolor Y fue el quien con su manto envolvió nuestros corazones Y ahora para querernos no tenemos razones Solo tengo en mente que te debo soltar Para que seas libre y feliz con alguien más Alegua se nota que ya no estás a gusto Y que estés así conmigo no se me hace justo Te debo soltar, llegó la hora Porque el amor ya nos ignora El destino nos separa a los dos Te debo soltar, llegó la hora Porque tus ojos solo lloran Me despido y te digo una vez Si preguntas por qué te quiero soltar No es porque yo quiero, es porque tú quieres volar Hacia un lugar en donde no me encuentre yo Porque soy yo el que ya te aborreció Y no, no está bien que sigamos a la fuerza Como quisiera poner el tiempo en reversa A esos días donde nos queríamos tanto Y hoy solamente nos acompaña el llanto Te debo soltar, sabes que es por tu bien Si rompiste las promesas, pues mira yo también De nada vale si ayer me dijiste te amo Si hoy no me lo demuestras es lo que te reclamo Y no es que quiera empezar otra discusión Al contrario, quiero arreglar la situación Y si nuestros problemas no tienen solución Me despido Y te pido perdón Te debo soltar, llegó la hora Porque el amor ya nos ignora El destino nos separa a los dos Te debo soltar, llegó la hora Porque tus ojos solo lloran Me despido y te digo un adiós 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 Porque tus ojos solo lloran Me despido y te digo un adiós Me despido y te digo un adiós Me despido y te digo un adiós